Pronto te va a dejar Te va a hacer llorar Es lo que me dicen Pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos los seres Que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer un mal Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos los seres Que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer un mal Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer un mal Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar